¡Suscríbete al canal! 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 creo que la has tocado otra vez. No, no, ya está, ya está puesto al sitio. Seguro que es porque yo estoy escuchando nieve. ¿Aún lo escuchas? Ahora no. A ver, háblame. Es que ese era el segundo que hago el tic del micrófono. Vale, pues nada, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Con la película que dura cuatro horas. Son cuatro horas bastante gratificantes. Antes de nada, que yo no he dicho qué tal me ha parecido la película prácticamente. Muy mal, you, muy mal. A mí me ha gustado, o sea, tengo que decir que me ha gustado bastante. Me acuerdo que la del 2017, que creo que fue cuando salió, yo pude entrar al cine gratis. Tenía una entrada para el cine gratis y tenía bastante ganas de ir a ver esa película. Salí con una decepción. Salí con un bajón. Yo dije, pero qué bajón, qué bajón. Yo decía, pero bueno, ¿qué me pasa? Yo es que salí en plan, ¿qué me pasa? Esperaba un Vengadores y me han dado una mierda. Lo siento, es verdad, es una mierda la antigua. Bastante mediocre, ¿eh? Sea de esa, sea de esa, de ese año, no sea de ese año. Me parece una mierda. Lo siento, me pareció literalmente. Así que... Mira, si es mala que muchos ni se acuerdan de lo que pasaba en esa peli. Sí, aunque bueno, tampoco hay que recordar mucho, tampoco. Bueno, así que pues vamos a, vamos a darle. Esta película, antes de nada, hay que decir que iba a ser como una serie, ¿vale? Que se nota, se nota que iba a ser una serie porque tiene sus episodios, todos los episodios acaban con una especie de clickhander. Cada episodio acaba en plan que te quedas con ganas de ver otro... ¿Has vuelto a tocar otra vez el micro? No, no, no. No estoy tocando nada. Sí, pues cada vez que toques el micro yo lo oigo. Joder. Así que pues nada, vamos a empezar. Ya tenemos la primera diferencia. Que una de las escenas que sí que la gente le está dando pena que no haya salido, pero no ha salido porque no tiene sus lógicas, es cuando Batman se enfrenta a un tipo, ¿no? Y es cuando aparece el primer parademonio. Lo he hecho bien, ¿no? Parademonio, ¿no? Sí, parademonio, que encima esa escena está calcada a la primera película del universo animado de DC. De este universo, el que terminó con la de la Liga de la Justicia Oscura, donde a Darth Vader lo meten dentro. Sí, sí, sí. Es la misma escena. O sea, ni esfuerzo. Hizo el güidón, pilló y digo, ¿esta peli de animación? Pues la misma escena. Sí, sí. Qué bueno que eso es una de las pocas escenas que sí que al menos he leído por ahí que a la gente le hubiera gustado que esté. A mí me hubiera gustado que esté porque me gustaba la escena, pero bueno. La diferencia es que aquí Snyder nos empieza con una especie como de recordatorio, como si estuviéramos viendo la nueva temporada de un anime o de una serie que nos tienen que hacer una especie de recordatorio en plan rápido. Pero en este caso tiene un argumento pesado. que es la muerte de Superman. En este caso una muerte bastante potente. Ese hombre tiene una voz que vamos, que yo creo que embarazó a todas las amazonas de la zona. De repente empezaron a salir ahí niños. Es que además, fuera una broma, tengo que continuar con la broma porque me ha venido y es una broma pesada. Así que, pero bueno. Yo me imagino a la onda expansiva, ¿sabes? Que de repente le pasa por encima una amazona y de repente le hace la tripa, le hace la tripa, ¡uh! Y dice, ¡ahí va! Hace así, ¡ahí va! ¿Sabes? Como que el grito es... No, pero bueno. Fuera bromas, no solo a las amazonas, a los atlantes... también les pasó y las cajas pues se movían. Curiosamente la única caja que se quiebra es la de las amazonas. Lo que me da a entender que es la que más cerca estaba seguramente de Superman en ese momento. Sí. Entonces, tenemos por aquí las partes. Hemos dicho la muerte de Superman, que es una escena potente, está bastante bien. Taku no tiene nada que comentar porque no dice nada. No, no, no. Yo no tengo nada que decir de esta escena. Lo mismo que en Batman V Superman, solo que añaden la onda expansiva y cómo va llegando a todos los sitios, dando las campanadas del principio y del fin. Nunca mejor dicho. Yo, por ejemplo, ahí tenía más mi teoría de que tendría más sentido de que Superman al gritar quebrara la caja más cercana con el grito potente. Que podría haber sido también, como decías tú, Taku, que fuese porque las cajas sentían más la amenaza de Superman, ¿no? Que otra cosa. Sí, sentían amenazas potentes y por eso no funcionaban. Porque si lo piensas, porque he visto que lo dicen en varios sitios, dicen, ¿y por qué antes de que estaría Superman no alertaban? Durante la guerra mundial estaban los dioses. Bueno, ya solo quedaba uno, ¿no? Sí, pero estaban los dioses. Así que por miedo no se atrevían a salir. Que bueno, las dos cosas me gustan. Aunque personalmente preferiría que Superman se luciera haciendo que rompiera la caja, ¿no? O sea, no que la rompiera, sino que quebrara lo que la envolvía en ese sentido. Que dices, hostia, si lo hace, si solo se activa cuando Superman se muere por el grito, hostia, dices, hostia, el pedazo de grito que pega, ¿no? Eso sí, aunque no sé cómo sobrevivió Batman en ese momento, porque le tenía que haber reventado todos los timpanos. A ver... Fue la parte de los chistes. Yo te goreo una cosa. Se supone que Batman en esa batalla tenía todo preparado para pelear contra Superman. Sí. Seguramente tenía previsto que a lo mejor peinaba el grito. Bueno, espera. Realmente no, porque ella no tenía el trácele. Ah, pero yo digo, dentro de las orejas a lo mejor tenía algo por el estilo, pero igualmente tampoco es algo que digo, ¿va? Vamos aquí a quejarnos. Sí, sí. Es como si nos quejaríamos en tenet de por qué no comían al revés. Esa es buena, sí, sí. No vamos a quejarnos de esto. Entonces tenemos varios puntos. Ya es cuando directamente Batman, o Bruce Wayne, se va directamente a buscar a Jason Momoa, que hace a Coman. Que Jason Momoa te hace ugu y te deja, vamos, ya puedes ser hombre o mujer, te hace ugu y te embaraza directamente con esos pectorales que tiene. Solo hay que verlo. Va a un pueblo y ya se le monta un culto a él. Sí, sí, sí. Que hay gente que... Yo esto sí que lo he escuchado bastante, en algunas opiniones, que no les gustaba la escena de las chicas cantando. Eso, por lo que yo miré, es una referencia a una película antigua. Puede ser referencia. Porque la escena donde canta la chica y hace eso, eso es una escena de una película que no voy a decir el nombre, porque ahora mismo no sé el nombre, porque es de estas viejas. Aunque voy a concuerdar con la mayoría de la gente que ha opinado, que yo creo que Aquaman no va ahí precisamente a dar de comer a los tíos, porque, o sea, a los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, pues, no es muy normal, ¿no? De que tires la camiseta y hagas así una mujer de repente y... Sí, eso da a entender... De que Aquaman es muy pillino y sabe dónde meterla. También, sí, es también eso. Pero a lo mejor ha dejado alguna preñada por ahí y no sale algún hijo bastardo. Pues, pues, hombre, pues Aquaman tendrá un par de hijos por ahí, así que no me estoy a ver. Sí, que esta escena también la cambiaron bastante, bueno, la alargaron. Porque esta escena sí que había partes pilladas ya para la otra versión. Cuando le coge del cuello sí que salía. Lo que no salía es cuando da el dinero, ¿verdad? Creo que no. Y luego no sé más qué había. Pero bueno, aparte de que... Sí, decía estar enfermo Bruce Wayne y se iba. La charla era súper rápida y de ahí ya te enseñaban lo de, si no me equivoco, lo de... Uy, Lois Lane. Lois Lane. Lois Lane. Te iba a decir... Cuando Lois Lane va con el café a la tumba de Superman que te sale aquí el cameo de Snyder, porque ya sabéis, Gote Snyder tiene que salir en su propia película. Si lo hicieron los hermanos rusos lo pueden hacer Snyder también. Sí. Aparte que Snyder lo ha hecho con una escena mucho más corta de lo que lo hicieron los hermanos rusos. Qué bueno. Que bueno, que creo que además solo salió uno de ellos, pero es igual. ¿Salía solo uno? Sí. ¿Salían los dos? No, solo era el que insinuaba que tenía una relación sexual con un hombre. Creo que solo era... Ah, sí. La relación esa que yo lo vi tan natural y tan bien hecho que ni me enteré. Sí, pues ese creo que era uno de los hermanos. Creo. Solo uno. Sí, sí. Creo que ese igual dice. El otro no me suena. Entonces, yo no me fijé en el cameo, pero bueno, yo solo me la he visto una vez. Es que el cameo está muy hecho a que o te fijas bien con lo que estás mirando o no te das cuenta porque sale de fondo y tú no lo estás mirando a él. Aunque veo por aquí que te has... Estaba en el primer episodio que Wonder Woman asaltara el banco. Bueno, asaltara. Sí, sí. Se lo te lo ha puesto ahí. Es el culto ese del siglo pasado. Ah, vale. Pues podría ser. No sé si tienen algún nombre o existen en los cómics, pero a mí me da a entender que esto es un posible enemigo a futuras películas. Podías haberme puesto Wonder Woman salva el museo porque no me estaba enterrando de nada de ese puto. Perdón, yo me vino a la cabeza lo del culto este que quería hacer retroceder mil años a la civilización humana. Yo, como te digo, seguramente que sea simplemente una... Ya, pero es que me parece muy raro que los únicos que haya vayan ahí. Yo creo que es una rama de la banda esa terrorista. Que podría ser un enemigo de alguien. Yo voto a que no es nada porque no sé si en su momento lo busqué y no encontré nada de nada. Puede ser un villano inventado perfectamente. O tener incluso que ver con... Que ni es un villano. Que ni es un villano porque... Bueno, yo no lo cuento como un villano. No, a ver, en esta película no porque... Esto para Wonder Woman es entretenimiento. Que podemos ver ahí la gran diferencia de Wonder Woman, de Zack Snyder y Wonder Woman de cualquier otro director. Como le revienta la cabeza a uno y le desintegra a otro. Sí, sí, sí. Que primero te piensas... Vea, le has estampado la pared. Después te fijas viendo dónde has estampado al señor y sangre... No hay precisamente poca. No, no, no. Y me da que el boquete de la pared hacia adentro no era pequeño tampoco. O sea, vamos, que la cabeza... La cabeza se incó bien antes de explotar. Vamos. Sí, que aquí está el... ¿Qué te parece el nuevo soundtrack de Wonder Woman? A mí personalmente nunca me han gustado esas músicas. Esas de... A ver, está bien para una extensión porque al final esto es la canción original de la primera, solo que le han añadido antes del nanananananan ese co-épico el foro. Sí, ya sabéis. Como Daku sabe todo nada. Es... Ese. Exacto. Que aquí ya vemos como la escena de acción es mucho más larga con el corte de Widon. Sí. Y mucho más épica con la parte esa que va primero lento y de repente va súper rápida. Que en esta película es rapidísima. O sea, en comparación a la de Wonder Woman 84, aquí hay mucha diferencia de poder. Sí, no. Que bueno, no es poder. Es... No es que sea poder. Es simplemente es cuando un personaje no se corta en matar y sí se corta en matar, ¿vale? Porque... Sí, porque en Wonder Woman 84... Es como que una... Esa película está muy sacada de sitio. Porque aquí la Wonder Woman va incluso con espada a cortar cabezas y en aquella... No. El lacito que para balas, el lacito que vuelo... No sé. Y aquí el lacito solo vale para lo que vale. Para enganchar a la peña y arrastrarlo. Sí, bueno. Que tampoco... Que tampoco el lacito tampoco hace mucho en esta película. Tampoco es bien. Pero pues igual no... No molesta. O sea, es una escena un poco más alargada. Un poco más... Lo que tiene que haber sido. O sea, no porque... O sea, no sé lo que pensará la gente, pero yo opino que no porque sea Wonder Woman. Tiene que ser... ¡Ay! Te voy a dejar vivo porque soy una mujer poderosa, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, justamente el que más de dejar vivo es Superman. En teoría sería Batman. Bueno, bueno, bueno. Batman te deja para el hospital y si sobrevives es decisión tuya. Recuerdo que... Pero la cara deformada... Bueno. Sí, pero no. Recuerdo que hoy en día Batman tiene su código moral de que no puede matar. No es como antes, que en los cómics antes mataba a punta o... Bueno, incluso así en las últimas películas te han puesto en varias que ha ido a matar, ¿eh? Porque en Batman contra Superman, si no sale lo de Marta, se hace un buen pincho morruno con Superman. Bueno, pero lo mismo pasaba en los cómics. Y en la broma asesina de animación, bien que al Joker lo mató mientras se reía. La broma... Pues mira, en los cómics no lo hace. Pero cogerlo del cuello, ¿sí? En la broma asesina. No, tampoco. ¿Cómo que no? Búscale. En los cómics, en la broma asesina solo se queda al lado de Joker y Joker le cuenta un chiste que tiene que ver con su vida. Y te sale como que lo coge en el cuello. Y no, se quedan riéndose los dos y el Joker se rinde. Punto pelota. Así acaba el cómic. No sé qué. No sé qué. No creo que lo que te has leído es otra cosa. Pero bueno. Y luego soy yo el que se va del guión. Wonder Woman. Es una gran salvaje. Hay otra cosa que la gente... Esto sí que lo he oído bastante. Como crítica mala en las opiniones de otras personas. Que... ¿Qué me estás...? ¿Dakú? Que no te oigo. Mira la escena. Y sigue con lo de Wonder Woman. Dakú, sabes que no le está agradando el cuello, ¿no? La verdad es que las manos las tiene en el hombro, ¿no? Ya, ya lo sé. Pero nunca te lo deja... Eso es la gracia, que no te lo dan a entender. Dakú, sabes que el cuello se ve, ¿no? O sea, sabes que estoy viendo el cuello, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo sé. Pero yo no me extrañaría que lo mata. Porque luego la risa va desapareciendo hasta que no hay risa. Porque se ríen los dos. Bueno, es... Bueno, también sabemos de qué directores... Hay de qué directores... No. De qué escritor de cómics es este cómic en concreto. Es igual, bueno. Es el que a ti no te gusta. Dakú se va por sus ramas. Luego se... Sigamos. Pues eso, vamos. Que me voy. Lo que estaba diciendo, la crítica que a la gente no le gustó, que es la niña que le dice... Quiero ser como tú. Y dices, algún día serás como yo. Y la gente se ponía a pensar... Claro, una niña pequeña quiere ser como Wonder Woman que puede matar gente. Y yo digo, no. Bueno, yo cuando escuchaba eso y decía... Bueno, a ver, no es precisamente eso lo que está diciendo. Sino que quiere ser como ella, como de fuerte. O sea, no es la sensación de querer matar a alguien, ¿no? Sino de ser fuerte. Es la sensación. ¿Eso que creas? ¿Será un guiño? ¿Algo a futuro? No, yo creo que... ¿Cómo se llamaba Wonder Woman? ¿Patty? ¿Patty Jenkins? ¿Era? Sí. ¿Patty Jenkins? Pues que Patty Jenkins copió esa frase para su Wonder Woman 2. Porque es la misma escena, pero con la niña pequeña negra. Sí, es verdad. Solo que más inclusiva. Ay, qué ojo tengo, de verdad. Soy la hostia. Sí, sí, me acordaba. Sí, sé que cuando lo vi dije... Se parece un poco a cierta escena cuando vi las dos películas. Sí, sí, sí. Pero no me acordaba ahora mismo. Pues eso, simplemente que alguien copió... Alguien parece ser que copió un poco más de lo normal también. Sí, se ve que alguien le va a copiar. Eso es. Así que ya tenemos por lo que tenemos. Tenemos a Aquaman y tenemos a Wonder Woman. A Wonder Woman ya la conocíamos, pero bueno. Aquaman todavía no había tenido película y te hace Ugu. Recordad, Ugu es la palabra clave de Aquaman, ¿eh? Y el primer episodio acaba con Spettenwall. Sí. La primera aparición de Spettenwall contra las Amazonas. Vamos, que es... Está bien. Esta parte es épica, muy épica. Sí, esa parte es bastante, es bastante, bastante diferente. Y nada más empezar... Digamos que hasta que sale del templo, Spettenwall, incluso de ahí para adelante tiene sus diferencias. Que yo creo que ahí cuando empieza a parecerse más a la del 2017, quitando las escenas de muerte, ¿no? Sí, pero está como mucho más chetao este Spettenwall. Bueno, hay que ver el diseño. O sea, el diseño ya es... El diseño te causa... Te causa temor y lindura. Lo dirá por más adelante. Sí, 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 lo digo por más adelante. Aunque me gusta, me gusta, no es por nada, y creo que todo el mundo lo va a decir, este Spettenwall es muchísimo mejor que la película anterior. No solo por su apariencia, su armadura vale mil, su armadura vale mil. El efecto ese de que tenga millones de flechas clavadas y que la armadura se las quita ella sola, porque se mueve ella sola. Parece que tiene inconsciencia, parece Venom. Sí, si te fijas, incluso la armadura está moviéndose todo el rato. Sí, sí, y la armadura se quita sola más adelante. O sea, bueno, sí, se quita sola, iba a decir, ¿no? Pero se quita así. Puede ser un traje en plan inteligente. No sé, es una tecnología muy rara la que ha querido meter para el mundo de Apocalypse. Sí, bueno, sin más. Es DC, DC también tiene su complejidad. Sí, que no sé, me moló mucho la pelea. Que hay una escena cuando se le tiran todas las amazonas encima, que notas que desesperadas están. Y como él, hay una que te dejará entender que le ha aplastado la cabeza. Sí, no, que justo es cuando la cámara se empieza a mover un poco hacia el lado. Pero además te la dije yo, ahí dije, esa me da que ha hecho pastel con su cabeza, porque... Sí, que hay varias que te enseñan la muerte a medias. Como cuando hay una que se sacrifica para tirar la caja y cuando están a punto de matarla, ves cómo le sale luz de los ojos. Sí, que ya es cuando justo la... Que bueno, que eso no pasa nada, ¿no? Eso no significa que esté mal hecho, sino simplemente... No, no, si no me lo quejaba, digo, me mola cuando hacen eso. Sí, sí. A mí lo que me impresionaba es las actrices que hacen de Amazonas con la maza. Dices, vamos, esos tías te parten la cara, tío. O sea, ya pueden ser humanas normales y corrientes. Vamos, cogen ese mazo, te parten la cara. Que esas... Sí, que de... Que esas, sabes que esas están ahí para morir, prácticamente, simplemente. Ellas saben que están ahí para morir solo. Sí, porque el sellado, si te fijas, es que el castillo cae al sitio, al agua. Dentro del agua, eso es el sellado. Cosa que la del 2017 no hizo. Sí, ni me acuerdo de esa escena. Yo sé que al final piaba la caja y escapaba. Pero sé que muchos diálogos no estaban. No, sé que el otro Steppenwolf está obsesionado con las madres. La del 17, todo el edificio no cae. Sí que le cierra y todo eso, pero no cae. O sea, no se cae todo el templo. Está bien el templo, ¿no? Pero vamos a ver. Sin más que ya cuando sales, es una clara desventaja. Es Steppenwolf, está roto, ¿no? Es Steppenwolf. Es Steppenwolf. Es el Godzilla. Las Amazonas son minicons. Que están muriendo uno a uno. No tienen nada que hacer. Sí, sí, que encima una vez sale a espacio abierto, ya se nota que es peligroso en espacios abiertos, Steppenwolf. Bueno, no sé, ¿eh? Yo en espacios cerrados tendría más miedo, ¿eh? Sí, pero lo pudieron reducir más fácil. Y darle más combate. Pero porque había más, o sea... También, también. Es que cuando va por los caballos, dice... ¡Ay, madre, pobre caballos! Porque los parademonios salieron más tarde que él. O sea, para cuando tenía ayuda, espete como ya estaba rodeado totalmente. Así que es normal que le paren. Son amazonas, joder. Son mujeres poderosas. Son fuertes. Sí, eso sí que son mujeres fuertes. No, como cierta escena de game que no voy a hablar. ¿Eh? ¿La del Kill Power? Yo no voy a decir nada. ¿Yo? ¿Qué te voy a decir? Sí, ni siquiera es que defienda yo eso. Simplemente te dije que se podría... Podría hacer referencia a fuerza. Ya, ya, pero no te lo decía para criticarte. Tú decía que esto es una escena de mujeres poderosas bien hecha. Y donde matan también mujeres sin problema. Esto es bien hecho. Que hay mujeres fuertes, pero también van a morir. No es que sean putos seres indestructibles. Sí, sí, sí. Como hacen en ciertas películas. Que eso al final empeora la trama y al personaje en sí. Y curiosamente aquí acaba el capítulo 1 del corte de Zack Snyder. Y empezaríamos con el 2. Con Spete Wall teniendo ya una de las tres cajas. Vaya, quién lo iba a imaginar, ¿verdad? Que aquí ya podremos ver un poco la base. Que es esa ciudad donde, por gracias a Zack Snyder, no hay una familia viviendo al lado de un planta radioactiva que está en radiación. Gracias a Zack Snyder, porque no va a haber esa escena. No vamos a tener a una familia... Es que no tenía lógica eso. A una familia que me da por culo. O sea, para cuando termina la peli... Cuando ya está la pelea final, la familia sigue viva. Que no tiene sentido, pero bueno. Y aquí no. Aquí no tenemos eso. Pero bueno, sí que podemos ver a uno de los subordinados de Darkseid. Que es... ¿Qué no me sale el nombre? ¿Zaad? ¿Eso? ¿Faad? Exacto. Que no es como... Su apariencia me mola. Sí, su apariencia es como la de Corvus Klein. El hijo de Thanos. Es muy parecido. Sí, los dos me he fijado que les pasó lo mismo en la apariencia. No tiene la de los cómics. Ninguno de los dos. No, Corvus Klein sí que tiene. Sí, la de los cómics así. Joder, es bastante parecido. A ver, como todo... A eso me refiero. Me refiero que les hacen muchos cambios a ambos. A ver, como... A uno físicamente y al otro de poderes. Porque ya sabes que el de Marvel, ese se supone que no tiene poderes. Eso solo es hablar. Hasta donde sé yo, no tiene poderes en los cómics. Eso es algo que le metieron en las pelis. No, sí que tiene poderes. Pero esos poderes mismos, a mí suena que no, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? ¿El de Marvel? Sí, el de Marvel. Pero el otro sé que tampoco es que tenga muchos poderes. ¿Y el de Marvel qué poderes tiene? En la película tenía como telequinesis o algo así raro. Y en los cómics creo que eso no lo tiene. ¿Telequinesis? No sé, lo que le hacía a Doctor Strange. Era como magia rara. Ese no es Corvus... Ese no es Corvus... Ese no es Corvus... Ese es... Lo siento, no me sé todos los nombres de mi hijo de Thanos. Yo el que te estoy diciendo es el que tiene la lanza. La lanza que la hace inmortal. ¡Ah, coño, no! Yo lo estaba comparando con el otro. Con el que pelea contra Strange. Y ese sí que tiene los mismos poderes que en el cómic. Sí, sí. Pensaba que ese no tenía poderes. No sé dónde lo miré, que algunas veces no lo ponen con poderes. Yo te hablo del otro, del que tiene la lanza. Vale. No lo había visto similar a ese. Joder, te pasé yo la foto aquí y era totalmente parecido. No me acordaba. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Mala memoria. Bueno, vete comentando tú. Yo te lo voy buscando. Eh, vale. Aquí salía, creo ya, lo del efecto este del hierro fundiéndose y moldeándose en formas, ¿verdad? Que toma la forma del SARS. Sí, sí. Es aquí, cuando podemos ver que Spetting Wall no ha venido como en la película original. No ha venido porque soy un malo y quiero matar. Y quiero matar. No, no, no. Aquí quiere volver a casita con Tito Thanos. Tito Thanos, eso es. Le pone ojitos de cordero. Que no es ahora. Que no es ahora. Es más adelante cuando le pone ojitos. Aquí no, aquí solo... Creo que se arrodillaba, pero no se quitaba ropa ni nada. Sí, lógicamente porque ese personaje es como importante, ¿no? Como... Sí, le decía al otro, ¿dónde están las cajas? Que aquí te dan a entender que no saben en qué planeta están aún. Eso es. Entonces aquí le está diciendo, oye, pues tengo una en las cajas. Y voy a ir a por las otras dos. Que aquí... Tengo mi base. Que aquí vi que decían, ay, ¿por qué Darkseid no sabe qué planeta? Bueno, Darkseid, porque Spetting Wall no sabe qué planeta es. Y dices, a ver, desde la otra vez hace miles de años. Y te dan a entender que ha conquistado miles de planetas. Exacto. Casualmente, pues ninguno era la Tierra. Ya está. El memoria yo creo que falla, ¿eh? Con lapsus de tiempo tan largos. Que sé de cómics incluso. Que los personajes... Ah, pues mira, sí. Sí, iba a decirte. Y perdona porque no encuentro una foto así que estén juntas. No, no, no. Se parece bastante. Pero yo justamente lo relacionaba con el gris. Que parecía Voldemort. Sí, no. Ya sé quién dices. Ya sé quién dices. Pero no, no. Que con los nombres... Vale, se llama The Shad. Que el nombre de este no me salía en ningún momento. Tú dices Ebonimao. Tú dices Ebonimao. Sí, Ebonimao. El Voldemort de Marvel. Eso es. No, no. No. Bueno, pues eso. Tenemos aquí que está haciendo la base. Spetting World. Perdón que siempre nos vamos a desviar bastante del tema seguramente en varias ocasiones. Y tiene que ir a buscar las otras dos cajas. Que pues como una ya la tiene y la tiene en las Amazonas. A ver a dónde va. Entonces. Aquí era cuando ya avisaban con la flecha de Artenisa de que venía Darcy y Wonder Woman. Que aquí está otra de las cosas que la gente incluso en la del 2017 se quejaba porque decían que casualidad que en el preciso momento que se encendía esto, en el preciso momento que lo echan por la tele, casualidad, la tele está apuntando a la habitación donde Wonder Woman está trabajando. Qué casualidad, ¿verdad? Es como muy casual. Sí, tal cual. Tal cual. A ver, puedo entender que tenga la tele puesta para escuchar noticias o la radio. Eso no es un fallo. Es algo súper común. Y si tú estás trabajando, muchas veces te pones la radio o si puedes la tele para escuchar. Sí, no, no, pero escucha. No es un fallo. No, no es un fallo. Sino es el fallo de que la tele... ¿Te recuerdas que entra uno y le dice hola Diana y no sé qué historias y le... ¿Te acuerdas, no? Que entra un hombre. Sí. Y tú dices, mira, no es tan borde como la de Wonder Woman 2. ¿De acuerdo? Sí, que aquí no es borde que encima luego te explican el por qué. Porque se ve que se arrepintió de ese carácter que tenía antes. Eso también está muy bien. Entonces. Entonces, la queja más es que están con una tele, o sea, están con la tele puesta, pero en un canal distinto. Y no es hasta que éste coge el mando control y cambia de canal. Y justo es cuando cambia de canal es cuando están dando el anuncio. ¿Sabes? Es esa coincidencia. Sí, ahora aquí está mejor, ¿no? Pero entonces aquí está mejor, ¿no? Ya, pero es... No está en coincidencia. Es más coincidencia de que yo entre a tu casa, Daku, y yo qué sé, te ponga algo y digas, hostia, mira qué cosa más importante. Porque has venido, que si no, nunca lo hubiera visto, ¿sabes? O sea, tiene menos coincidencia de que... Si fuera YouTube... O sea, no sé cómo decirte. Es como si yo... Sí, sí, ya lo ha pillado. Pones el canal y justamente el canal está diciendo la noticia. Exacto. No es como yo qué sé, si tienen un canal, pero dicen, saltamos a una noticia importante de última hora, ¿no? O vas a YouTube, tal cual. Eso es. En plan, mira este vídeo y le pones YouTube el vídeo. Así aún queda mejor. Pero no estarían en YouTube mientras hacen eso con la estatua. Exacto. Entonces, pues tenemos este... Tenemos esta coincidencia que, bueno, que son películas, ¿vale? Que tiene que haber cosas como estas. O sea, las películas no son perfectas, son cómics y tampoco... Yo no lo voy a pedir. O sea, son cosas pequeñas, joder. Sí, son payos ahí descarados. Eso es. Esto sin más, hostia. Yo qué sé. No se le ocurrió otra cosa, ¿no? En los cómics pasa lo mismo. En los cómics en su momento... Yo qué sé, las tortugas ninja. Me acuerdo en su momento que las tortugas ninja los... Un poquito de historia, ¿vale? Para quien quiera una historia. Kevin Eastman y su amigo, cuando estaban haciendo los cómics, como no sabían cómo hacer de que las tortugas se enteraran de las cosas más importantes que pasaban en la ciudad, pues, ¿qué hicieron? Hicieron que Aprey fuese periodista. Que es la mejor manera de que un personaje se entere de algo. Con un amigo que sea periodista. Es una manera tonta, ¿no? Una manera tonta. ¿Cómo hacemos de que Spider-Man se entere de todo? Fotógrafo. Bueno, pero eso está bien explicado. Porque al ser fotógrafo siempre se entera de todo. Exacto, eso es. Son maneras tontas, ¿no? Para llegar a un argumento que te quedas pensando y cómo hacemos de que el personaje se entere de esto, ¿no? Entonces. Pues tenemos este momento, ¿no? Y pasamos al fanservice de Aquaman. Pero bueno. Sí, sí. El momento para que las mujeres disfruten. El momento Ugu. Que aquí han... Algo le ha pasado a Daku. La canción, por cierto. Tenía una canción más... No sé... Prefería más la otra canción. No te voy a mentir, ¿eh? Ah, me gustó esta. A mí no... Personalmente voy a decir que no me gustan la mayoría de las canciones que ha puesto Snyder en su película. Porque son muy de estilo que no me gustan. Son muy... Son muy así como de coro y no me gustan. Sí, sí. No es porque no le gusta la música. Es porque no le gusta a él esa música. Sí, no. Eso es. Personalmente a mí no me gusta. Personalmente prefiero un poco más. Ya ve. Da igual. Que bueno. Que es eso también en su momento. También es una de las quejas que todo el mundo decía. Que es que esa música ahí no pegaba. Que pegaba más la rockera. O sea... Yo digo, bueno, pues mira, eso. Si esto es la razón del mundo. No se la quité a nadie. O sea... Si esto es la razón. Que no pega a nadie. Ya depende de a quién le guste una canción ahí. Pues que depende de cada cual. Y aparte, Snyder dijo que no quería poner nada que el otro puso. Así que es normal que la cambiase. Sí, no, no. Que está bien. Porque él cuando vio la película aún se enrabietó mucho. Porque no le gustó nada lo que hicieron con su película. Claro, claro. Que encima Nolan ya se lo dijo. Nolan le dijo, no te mires la película. Sí, no, y eso. Pero bueno, a ver, que yo no digo nada. Que simplemente digo que a mí, personalmente, esas músicas de coro me ponen muy nervioso. No sé por qué. Sí, que ahí salía lo del barco, ¿verdad? Que rescata al pescador con el barco. Sí, y luego coge la botella, dice, paga él y... Sí, eso, él al revés. Pero no lo rescata y luego hace lo de paga él y se va con la botellita. Sí, se quita... Que bueno, que esa es otra cosa. Esa es otra cosa que decía la gente. Dice, mucho hombre musculoso que protege el mar, pero luego mira cómo tira la botella al agua, ¿eh? Y dice, hostia, es verdad. Pero eso yo creo que se entiende porque lo ves de que odia a los atlantes. Así que es normal que tira la botella al agua. Ya, pero no tiene sentido porque protege el agua. Protege el mar. O sea, es con la cosa de decir, respeta al mar, ¿no? Pero si tú no lo respetas, cabrón... No, no, tú no... Hay que meter un poquito a la puntillita, que si no, tiene gracia. Que con Dios... Que Momo estaba enrabietado. Dice, me jode. Ojo, ojo. ¿Por qué te tiro la botella? Tomas por culo el mundo. Escucha, ojo, ojo. Escucha, toda esta escena está calcada, la del 17, ¿eh? Ojo, que sí. Ya, porque es la que cogieron de Snyder. El otro solo cambió la canción. Eso es. Aquí, si Snyder hubiese un poquito más listo y cuando lanza a Aquaman la botella, si hubiéramos visto que encesta de fondo a un basurero... Yo digo, mira... Sí, un basurero en un sitio donde están rompiendo olas. ¿En serio? Vale, como que Aquaman no puede lanzar la botella donde le da la puta gana y que salga volando, ¿sabes? Eso rompería y estaríamos basura otra vez. No, bueno, pero si rompe justo en la papelera... Déjalo, se habrá muerto algún pez. No, le va a dar igual. Que no, Daku, que tengo que joderte un poco. Tengo que picarte. Si sabe que me da igual. Si no, le ha dicho que eso lo hizo porque estaba enrabietado. Ya, pero enrabietado estás tú. Sí, sobre todo yo. Sí, sí. Y bueno, mientras tanto tenemos a Dayana, ¿no? Que está investigando qué es lo que está pasando. Sobre todo cuando va al templo y... Y entra al templo y ve la figura de Darkseid. La famosa figura que se filtró... Años atrás. Sí, es la primera de las cosas que filtró Snyder. Esa figura en plan dibujado... Yo digo, cuando la vi dije, mira. La foto filtrada de que realmente iba a estar Darkseid. Fíjate. Sí, que después de eso ya te van a la baticueva y se ponen a explicar... Lo de Darkseid a la Batman. Que gracias a... Está la escena donde van paseando por el jardín como si fueran pareja. Y esto no es una telenovela iraní, por favor. Sí, porque eso pasaba en la película del 2017. Pasaba como tres veces, ¿no? Pasaba con un chico. Sí, salían paseando por el jardín ahí con ropa de pija. Eso es, eso es. Tenemos en ese momento... Y Batman está haciendo sus cosas de Batman y Wonder Woman hablando. Eso es. Es verdad, es verdad. Pero bueno, una de las mejores cosas de la película es esa guerra. Que dura un poco más. Tenemos mejor más acción. Un poco bastante más. Un par de minutos más, ¿no? Que sí, pero más por la escena. Que Spetewall duraba un golpe. Aquí Darkseid peleaba más. Sí, un golpe que no le hacen nada realmente. Porque con ese golpe no le hacen nada. Le clavan la hacha, pero se clava la armadura. No se le clava a él. No, sí, porque sangra. Bueno, pero no era una herida tal cual. Aún no estaba muy herido. Claro, yo me corto el dedo y no me he cortado, ¿no? No, pero yo hablo que el Steppenwolf de aquella película... Ah, no, no. No, no, no. Salía volando hacia atrás. El Spetewall. Sí, pero no sangraba a chorros como Darkseid. No, no, no. Darkseid. Que vaya a recalcar una cosa. Aquí aún no es Darkseid. Aquí es Uxas. O sea, es un niño aún. Vale, recordad. No es Thanos con el guantelete, ¿vale? Es Thanos solo. Sí, aquí es como si sería un Thanos joven, por así decirlo. Aquí es muy débil aún Darkseid. Por eso le ganan tan fácil. Aunque parece ser que sí que ahí está la cosa más importante de todos, que es la ecuación anti-vida o la ecuación anti-pulgas, ¿verdad, Dago? Sí. No, fue la broma. Es la ecuación anti-vida, ¿vale? La broma no quiero que se confunda nadie. Voy a explicar más o menos lo que yo entiendo que es y rápido y claro, ¿vale? Porque seguramente la gente va a decir, coño, habéis mencionado eso, pero luego no se va a mencionar casi nunca. La ecuación anti-vida. La ecuación anti-vida es, por así decirlo, para que me entendáis de la manera más fácil, no es un objeto, por así decirlo, es una cosa en concreto que Daed Saipuska, que es lo que le va a dar el poder para manipular, controlar, decidir, y no me acuerdo qué otra cosa, el destino del universo entero. Puede alterar biológicamente a los seres vivos pensantes y con voluntad. La ecuación anti-vida es como una ecuación matemática que te da el origen de todo, para que me entendáis, ¿no? Es más o menos lo que me acuerdo en su momento que intenté ver yo, porque dije, la ecuación anti-vida sí que en los cómics la he escuchado un par de veces, pero no sé lo que es y luego lo busqué. Sí, es bastante conocida. La que no es muy conocida, la contraria, que se sale dos o tres veces. Para que os hagáis más fácil, la ecuación anti-vida es como si juntas todas las gemas, ¿vale? Para que la gente lo diga, ah, vale, pues más fácil, ¿no? Sí, para que se hagan una idea, porque realmente son muy diferentes, pero para hacerse una idea es eso. Es el equivalente al guantelete. Sí, eso es, para que lo penséis. Porque al final, si te pones a pensar, hacen casi las mismas funciones, solo que una al final hace otras cosas y la otra a otra. Pero es más o menos lo que penséis que... Bueno, la ecuación anti-vida no puede modificar la realidad, no puede alterar ciertas cosas, no puede afectar al tiempo... Bueno, Daku, estamos intentando que la gente vea las similitudes, no que las les vea. Simplemente es eso. Entonces, la ecuación anti-vida está en la Tierra, casualmente, ¿no? Sí, ¿qué te pareció...? Ay, sí, perdón, termina. No, 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 que me estaba moviendo. No, me estaba moviendo, me habrá salido mi silla. Sigue, sigue, ¿qué estabas diciendo? Iba a decir que si te moló el efecto este que tenía Zeus en los brazos de la energía, que eso en la vieja apenas se le nota. Bueno, es que Zeus apenas sale también. No, pero aquí sale mucho más. Sí, no, no, pero que la anterior salía, apenas salía. Sí, sí, salía creo que 10-15 segundos, no más. No, yo incluso creo que solo salía un fotograma. Sí, hacía un ataque. El ataque del rayo petando una nave, ya está. Y lo mismo con Ares, que dices, ¿cómo se nota que aquí dirige Snyder, eh? No le ha quedado más cojones a ese actor que pones el casco. Dije, ya, no le ha quedado más cojones que pones el casco aquí, eh. Sí, porque es que sí o sí el casco es lo importante, porque incluso en cómics ha visto que lo importante de Ares es el casco, no él. Eso es, vale. Volvemos a repetir, ¿vale? El casco de Ares es como el casco de... Sufur de... Uy, no sé si... El malo de Torragnalus, ¿vale? No lo líes, no la líes. No, iba a decir que es como el anillo de Green Lantern. Tú te lo pones y te da poder. Te lo quitas y no tienes el poder, en su caso menos. Bueno, ahí tenemos a un Green Lantern. Sí, que es de los primeros que existen, que es encima el diseño muy similar a los cómics. Sí, además se parece mucho a un Green Lantern que salía en la película de Rana de Ruenos, ¿te acuerdas? Se parecía bastante, ¿vale? Sí, también. Que a mí me raya. ¿Esa está conectada a lo de Snyder, la de la Green Lanternesa? No, que yo sepa, no. ¿Y por qué quería poner al Rey al Reynos? Pues porque le gustará el actor, no lo sé, igual... Podría ser, pero que se me chocó, digo, a ver, a ver, a ver si este aún quiere enganchar esa peli. Peli que no he visto, por cierto. Tampoco es la gran cosa, pero bueno, se queda ahí. A ver, puede ser simplemente que le guste el actor o que a Reynos le quiera dar una oportunidad... O sea, a Snyder le quiera dar una oportunidad a Reynos de lucirse, pero bueno, sabemos... Más ese o Warner, que no toque los cojones diciendo que quiere hacer proyectos con Green Lantern y después cancela los proyectos. Pero bueno, sabemos que Zack Snyder tenía pensado otro Green Lantern. Pero eso ya lo volvemos a ver más adelante, no ahora. La guerra está muy bien, la guerra es lo que promete. Es una guerra a muerte, literalmente. Se puede ver a Zahaz con otros ayudantes suyos, que es casualidad porque vi en YouTube esa escena y dije... No es el último que queda, había otro detrás de él, otro Zahaz. Yo creo que Zahaz es el más poderoso de los brujos que hay y le mataría a dos brujos o tres. Se le morirían en la guerra y con uno era incapaz de controlar las cajas mal. Seguramente, algo positivo. Aunque yo creo que esos tres que controlaban las cajas son los que hay dentro de las cajas. Son tipo eso, ¿no? Sí, pero entonces tendría que morir los tres y quedó uno vivo, así que... Pero tendría sentido también, pero bueno, es igual. Puede haber transferido su existencia a la caja. O lo más lógico y posible es que cuando mataron a los dos primeros se metieron dentro de las cajas y el segundo ya se estaba metiendo dentro de la caja cuando las separaron con el rayo. Pero bueno... Esto ya son teorías, eso mejor no profundizar porque sería una rayada. Tampoco conocemos que son las cajas madre, incluso los cómics, las cajas madre, por lo que tengo entendido, son un objeto raro de explicar. No es como la ecuación antivida, que la ecuación antivida se sabe bastante bien lo que es, pero las cajas madre es raro, ¿vale? Es más fácil explicar qué es el cubo cósmico que la caja madre en general. Sí, que la caja madre da muchas habilidades, muchas cosas que son las que veis en la película, gran parte de esas habilidades, aunque le añaden una más, que es lo de que están más vivas incluso que en los cómics. Esa es la habilidad, aunque aquí no son las mamis de Steppenwolf, por suerte. Eso es, no... Pero bueno, sin más, la guerra está bastante bien, como todos pelean... Hay que decir que si no hubiera sido por el Grit Lante, seguramente que hubieran perdido la guerra, para mi opinión. Si no hubiera sido el Grit Lanter quien detuvo a Darkseid durante ese segundo, para que Zeus y Ares le dieran la caña, hubieran muerto. O sea, que muere también el Grit Lante, pero bueno... Sí, debía morir, porque ese anillo debe pasar a alguien. Sí, que además Darkseid quería coger el anillo. Sí, si te fijas se quedó quieto mirándolo. Sí, bueno, no, incluso creo que intentó extender la mano, pero fue cuando Zeus le detuvo. Sí. Una escena también cambiada, porque a Steppenwolf lo rechaza directamente el anillo. O sea, eso es. Que bueno, no creo que a Darkseid le iba a aceptar, sino... Sí, pero estaba haciendo lo que hace el anillo, mirar si es digno o no, y luego se va. En la de Steppenwolf, no, no. Steppenwolf se fue volando y dijo adiós. Bueno, más que mirar, yo creo que aquí lo que nos quería representar Snyder es que el anillo al salir ya estaba buscando, y no fue hasta que salió volando que encontró. Claro, si se quedó quieto, entonces Darkseid dijo, hostia, mira, un jugoso poder, ¿sabes? Pero bueno, quién sabe, igual si lo hubiera cogido, hubiera corrompido el anillo, pero bueno, entonces... Y eso tampoco se sabe. Eso es. Tenemos a Ares y a Zeus, que lo machacan, le dejan bastante mal, y tienen que retirarse. Y Artemis era la otra, ¿no? Creo que sí, Artemis creo que... Que le clava la flecha y la traviesa. Sí, que bueno, que al final el golpe fatal se lo da Ares, pero bueno, sí, bueno, pasa nada. O sea, todo es pecado en un momento. ¿Has tocado... Tocas mucho el micro, eh? Sí, no, lo he tocado ahora, después de no sé cuánto rato. Sí, pues ahora... Ahora quédate bien quieto, porque suena lluvia, puto. Entonces... Ya hemos pasado el segundo capítulo, es así. Sí. Por ahora tenemos dos... Sí, termina explicando la guerra y te sale ya capítulo 3. Tenemos dos buenos capítulos, la verdad, y hemos empezado con una hostia. Y ahora queda desarrollo. Desarrollo de personajes. ¿Y qué personajes nuevos hay aquí? Bueno, pues tenemos a Flash y tenemos a Cibor. Tenemos a Flash, que sigue siendo el bufón. No tan bufón, pero sigue siendo el bufón. Más realista, más en los cómics, más tipo los cómics es aquí. No es tan... ¿Cómo decirlo? Imbécil rematado. No es un puto inútil, ¿vale? Encima de eso, tampoco es inútil. Déjalo así, no es un puto inútil. Simplemente, pues, es un personaje que es el bufón del grupo, ¿vale? Pero ya está, no... Sí, pero ya te dejan claro que eso también es porque intenta agradar y todo eso. No es un personaje que quiera ser el serio, porque para eso tenemos a Batman, ¿no? O a cualquiera de los otros, incluso a Cibor. Cibor es el más serio, seguramente. Bueno, la presentación de Flash, que es lo nuevo. ¿A ti te gustó la presentación de Flash? A mí sí, me gustó esa escena. Como para el tiempo y hace lo del dedito rompiendo el cristal. Eso sí, eso está bien, eso está bien. Y lo del perrito. A mí lo del perrito me deja un poco como en plan... Creo que el chiste igual sobra lo del perrito. Sabes que no es un chiste, ¿no? Y es una referencia. Ya, pero... A Flash cuando descubre los poderes que le pasa algo parecido. Que le cansa al chichas hacia la cara. No... Aparte que también te aprovecha para enseñarte que Flash, Flash, la agilidad... Ay, la agilidad. La velocidad mental que tiene también. O sea, no es solo rápido físicamente. Mentalmente también. Y ahí te lo demuestra. Porque cuando hace lo de ir más rápido, que el tiempo empieza como a ir lento, él ya ahí ha pensado que debe coger salchichas para dárselas a los perros y hacer parecer que se ha ido con los perros a tranquilizarlos. Y hacer parecer que el cristal es por el accidente, posiblemente. Aunque, bueno, también escuché... Bueno, no sé cómo comentar esto. Creo que fue más un comentario de decir... Mira el Flash, que listo es, ¿eh? Que salva la churri. Pero luego el camión sigue dando vueltas y no salva ni al conductor. A que al conductor le den por culo, ¿sabes? Y yo me quedé pensando y dije... Pues es verdad. Pues es verdad. A ver, yo te lo digo claro. Se embobó con la chica de mala manera. Yo dije... Y si hubiera atropellado el camión a una persona, a Flash lado igual, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Vaya héroe de mis cojones. Me quedé pensando. Sí, ¿no? Porque ya estaba haciendo la... No, pero el camión no pasó de largo. Coño, pero el camión luego sigue tirando hacia delante. A ver, tú pillas un accidente, ¿no? Ya sí, pero ¿cómo quieres, coño, que pase para el camión? No, pero no digo... No digo el hecho de parar el camión. Si no digo el hecho de que si hay alguien que pueda ser atropellado por el camión, a Flash lado igual. Sabes que explota un coche también por detrás. No, no, ya. Pero por eso digo que... Por eso la queja de la gente de decir que la chica no se caiga, ¿eh? Que la chica no se haga pupa, ¿eh? Pero si otro explota al lado del coche, le da igual. Ya, eso sí. ¿Sabes? Pero a ver, yo dije... A ver, ¿qué esperáis? ¿No van a ser aquí todos señores perfectos? Creo que eso está bien. Que no hagan que sean en plan perfectos. Mira, digamos... Bueno, somos... No, la Justice League. La Wood League. Vamos a dejar cosa de que no había nada más en la calle, ¿vale? Mágicamente, el poder del guión dijo que ahí no había... Bueno, sí. El que había no le pasa nada por suerte. Que es el del camión. Porque la atropella en el camión, pero al señor no le pasa nada. No, no, el señor está bien, ¿eh? Se come la hamburguesita, hace buena referencia a Resident Evil 2 Remake. Pero no le pasa nada. Que me recordó bastante, oye. Me recordó como comí la hamburguesa. Y digo, mira, Resident Evil 2 Remake. Solo falta que estuviera mordido. Joder. Eso me faltaría. Eso que después de eso ya te pasaban a lo de... Tibort. Que no me acuerdo si era aquí cuando te explican los poderes de Tibort. Que te ponen que es el amo y señor del mundo virtual. Sí, no, creo que es aquí cuando... Cuando, perdón, un momento que sepa que yo... Sigue, sigue. Sí, aquí es cuando te explica a su padre los poderes que tienes. Que dices, madre de Dios, este señor también está roto. Pero bueno, es un roto diferente. Porque sabemos que... Cibort es... No es que sea poderoso. Sino que es una inteligencia artificial. Que es capaz de controlar todo. Entonces tenemos que ver la moralidad de Cibort. Que es aquí cuando podemos ver que Cibort, aunque le veamos como es, aunque veamos que se ha formado con una caja madre, ¿vale? Que eso ya lo llevamos a ver en Batman contra Superman. Es humano dentro. O sea, tiene sentimientos. Vemos a un chico que se le ha arrebatado la oportunidad de vivir. O sea, es un chaval que ya no puede vivir como él quiere vivir. O sea, entonces está frustrado. Quiere ser lo que era. Quiere ser, pues... Pues eso. Un humano, un niño y ya está. Pero... Bueno, un niño, un chaval, ¿no? Es que no se puede explicar. Quiere seguir su vida adolescente. Pero ha perdido a su madre. Él casi muere. Bueno, civilmente ha muerto. Porque no figura en ningún sitio. Está como muerto. Eso es. Que eso también lo hace libre. Por eso en cierto momento le dice Batman, tú también lo de volar. Haciendo referencia a que él es libre. Que estaría bien una película de Cibort. Que en su momento quería hacerla, pero Warner dijo, no, no. No sea que no nos gastemos mucho dinero. Una película de un personaje que es negro y no tienes que hacer ninguna tontería de racismo. Aunque bueno, voy a ser sincero, ¿eh? Personalmente, Cibort es uno de esos personajes que no le veo como película propia. Eso sí, pero nunca se sabe. Puede pillártelo alguno un director y sorprender. A ver, que puede ser, ¿eh? Y yo qué sé. Y te puede pillar el que va a hacer de Plastic Man y sorprendente, ¿no? Aunque Plastic Man también igual es un personaje. Vale, Plastic Man sí que yo no habría hecho Plastic Man y yo habría hecho su equipo. Habría hecho una película de su equipo. Es igual. O sea, hay personajes en los cómics que no vengan a tener película propia. Y no hace falta que todos los personajes tengan película propia. O sea, pero es que realmente con esta película, Cibort no necesita película. Porque Cibort es de... ¿Diría que el que más importancia tiene? Claro, este es el que más película tiene. Que luego es normal que Ryan Fisher, que es así como se llama el actor... Lo siento por lo que voy a decir, pero es verdad. Esté dando tanto por culo de mandas a Warner, si es verdad. Si solo hay que ver el corte anterior. Es normal. Es lo mismo como Jared Leto. Bueno, Warner aquí no es que solo, como dicen, nada, si solo es una película. Es que no es una película, es la carrera de mucha gente. Sí, sí, sí. Han jodido la carrera de un director. Iban a joder la carrera de un director. La carrera de Jared Leto casi la destruyen. La de este tío la destruyeron. Y la de Bizaier, de Escuela no es suicida. También estaba bastante... También a ese también lo destruyeron. A Flash, también por la otra película no lo dejaron muy bien. O sea, jodieron a muchos actores. Eso es, eso es. Por no decir que, aunque no hayan jodido, pero Ben Affleck y Henry Cavill también salieron bastante perjudicados. Sí, incluso Wonder Woman. Eso es porque Ben Affleck se ha salido ya y Henry Cavill, pues, creo que está ahí a las puertas ya de salirse. Ahora Batman ya volvió a entrar, ¿eh? El actor. Está la película esta. Tenemos por desgracia a Pattinson, así que... Pero habrá... ¿Sabes que va a haber los dos Batmans? Bueno, tres Batmans. Es igual. Ahora la cuestión es... ¿Con cuál se quedan? Los dos. Se van a quedar con uno, yo te lo voy a decir. Se quedan con uno. Spoiler, se quedan con uno. Pero espero que sea... Con Henry Cavill va a ser lo mismo. Va a ser igual. Y eso que ya está a las puertas, porque ya está... Pero a ver, aquí ya nos podemos hablar en movimientos corporativos y yo preferiría esperarme a que se solucione esta guerra. Porque yo de esta guerra sabes de qué parte esto. Sí, sí, sí. Aunque esta guerra la decide el que decida el manda más de tus. ¿Qué? A T y T, vamos. Sabía yo que lo voy a decir. Eso sí, eso sí te lo voy a decir. Antes de seguir por un lado, que no tenemos que seguir, porque no tiene... No, no, no voy a seguir. Vamos a dejarlo. Ahora tocaba ya lo de Flash y Batman. No, aún no hemos hecho el desarrollo de Cibor. Cibor tío... Ay, perdón. Se me había saltado. Me he rayado. Tiene un pedazo de desarrollo que lo estamos hablando aquí más bien que la una y nos saltamos con... Con lo que nos hemos saltado. El tío Penita, eso sí. Eso es. ¿El tío Penita has dicho? No, que su madre me dio Penita. Ah, su madre. Sí, sí, sí. A mí una cosa que me gustó bastante fue lo de que le puedo otorgar dinero a la familia esta, ¿no? Que la ve así con todo pobre, ¿no? Que no puede mantener. Y la... Eso está bien hecho. La felicidad. Ya no solo la felicidad de la madre al coger el dinero, sino esa felicidad que le ves a Cibor. O sea, que le ves sonreír un poco de lado y dices, mira, ¿sabes? Se siente humano. Se siente bien. Sí, que ahí hay una de las pocas cosas que no me gustó de la peli. Una escena que la vi un poco tonta. ¿Y cuál es? Cuando Cibor va caminando, que tiene una parte metálica, que le ven dos chicos y salen corriendo y dicen, a ver, hijos de mi vida, estáis en un planeta donde hay un hombre murciélago, hay un señor volador que tira rayos láser, no sé. Yo creo que no es tan raro un tío con la cara metálica por no hablar de que aquí existen hasta los mutantes estos que salen en Dark Knight Returns. Aunque yo te voy a decir una cosa, ¿no crees que esa reacción es bastante lógica? No sé, en un mundo así yo creo que ya estaría bastante normalizado. A ver, vuelvo a repetir, ¿no crees que es una reacción bastante normal cuando existen seres que te pueden matar solo con mirarte sin saber si es bueno o malo? Porque tú sabes que es bueno. Por entonces estamos con la misma, la reacción es muy pobre. La reacción es de dos personas que se salen corriendo porque tienen miedo. No sé, a mí me ha seguido apareciendo un poco. Pero tú por qué conoces a Zivor, es como yo que sé. No, pero me refiero a la reacción de directamente ponerse así, no sé. En un mundo que hay tantas cosas. A ver, sé lógico. Tú ves a un asesino y te asustas y haces el mismo gesto, ¿sabes? Te vas corriendo, tienes miedo. En la misma ciudad donde están laboratorios Star, que hacen cosas de robótica, no sé. A lo mejor puedes pensar que es una prótesis y ya. Sí, claro. Una prótesis que llega hasta media cara. O sea, no sé. No sé, a mí me parece un poco tonta la escena. Pues eso, sin más. A Daku no le gusta la escena, lo ve normal en un mundo así. No sé, que yo lo vería normal porque aquí te da a entender que ya hace más de 20 años que hay peña con cosas así. Porque basándonos en Batman, Batman aquí ya tiene como 20 años de experiencia. Sí, no, no, sí, sí, sí. Pero bueno, a mí yo lo veo súper normal, el gesto. O sea, lo veo súper normal. Es como en Marvel en los cómics que no porque Hulk sea un héroe, si uno se cruza con Hulk, le va a respetar, ¿no? Los cómics más o menos. Bueno, bueno, Julio también saldría por patas. O por ejemplo... Una cosa verde gigante, sí, pero un tío que ve... O por ejemplo, la cosa misma, la cosa... Hay veces que se cruza con gente y le llaman monstruos y se van corriendo con miedo. Y estamos hablando de la cosa de los cuatro fantásticos, que es un héroe y es reconocido. Pero hay gente que le tiene miedo. Ya está. O sea, aquí es lo mismo. O sea, es más, Batman. Hay gente que dice... Hay ciudadanos. Sí, no, mismamente en Batman contra Superman. O sea, sin más. ¿Le tienen miedo? Bueno, es normal. A mí me viene un señor que lo primero que me hace es romperme la cara y luego dármelo buenos días. Pero antes hace así, se te acerca y te dice... Soy Batman. Luego te rompe la cara. Luego te rompe la cara y dice... ¿Qué soy? Soy Batman. Y se va corriendo. Bueno, una cosa que está bastante bien calcada hasta cierto punto es Flash y Batman. Como por una parte tenemos a Batman, que recluta a Flash. Sí, esta era muy similar, pero pregunta. ¿Lo de la armadura? ¿Lo dice también en la otra? ¿Cuál? No me acuerdo. Lo que explica de qué está hecha la armadura de Flash. Creo que sí, porque también la mira. También la mira en la película anterior. Que no sé si lo dirá, pero sí que me acuerdo que en la película anterior miraba también la armadura. En el personaje es mucho más corta. Lo que sí que sé que cambian es la parte de cuando salen. Dicen el chiste de soy rico, pero ya está. No sale la promoción a la marca de coches. Eso es, sí, eso es. Es que la escena esa me hace gracia cuando tira el batarán ese. Y la de prevención de suicidios, vamos, que... Sí, que es uno de los que más apoyo esta campaña. Y mucha gente que defendió el Snyder Court donó para prevención de suicidios. Es una muy buena campaña para apoyar que salga una película y de paso meter dinero en algo tan importante como prevenir suicidios. Eso es, eso es. Pero bueno, es lo mismo. No vamos a hablar de muchas más cosas. La que sí que tiene algo más de diferencia es, digamos, el intento de unir a Cyborg y Wonder Woman. Que una de las cosas que me gusta bastante es, antes de que Wonder Woman vaya a hablar con Cyborg, es esa pequeña conversación que tiene con Alfred. Me parece tan natural, tan bonita, ¿no? Sí, el toque, el dándole el toque a Alfred. Aparte, aparte. Pero es más por el hecho de que para más adelante nos explican los brazaletes de Batman, que son los mismos que más adelante va a usar contra cierto personaje. Como Alfred está inventando unos brazaletes que es capaz de soportar los disparos de un láser, ¿no? Y luego ya viene lo del cafecito y todo eso. Pero es una escena, no sé, bastante, como muy tranquila, como tan natural, como la mítica conversación que tendrías con tu propio abuelito, ¿no? Mientras hace algo en el taller. Y, abuelito, ¿quieres un café? Y el abuelito en el taller, sí, sí. Pero échale así, tienes que echarlo así, ¿sabes? Deja de hacer las cosas y se te acerca y tienes que hacer así, ¿sabes? Sí que Wonder Woman decía, vale, sí, sí. Como diciendo, joder, este pesado ya se cree que tiene más años que yo. Aquí también se nota como ya ha cambiado bastante su forma de ser. Sí, sí, sí. Porque, vamos, si no a Alfred le daría por culo todo el rato. Sí, sí, sí. O lo de paso va a hacer un lazo negro, ¿no? Eh, eso es, eso es. Eso me hizo mucha gracia. Es que así te das más cuenta que no se ha dado cuenta que estaba copiando los brazaletes de Wonder Woman. Eh, también, también. Y es ahí justo cuando tenemos a... Sí que esta escena sí que está en la anterior, que es cuando... No es que reciba un ataque, sino es un hackeo de Cyborg a Wonder Woman, que está bastante bien inteligente porque Cyborg no va directamente a la base, como en la anterior, que le podemos ver infiltrado, que no tiene sentido, porque si no, vamos, las... Que no se entere Batman ya es otra cosa, pero bueno. Y tenemos ahí, yo creo que sería un guiño a Constantine, el momento que toda la calle se va apagando hasta llegar a donde está. Que me recordó mucho a lo de Constantine, la verdad, no te voy a mentir. ¿Por? Porque en Constantine hay una escena parecida. Cuando sale la chica a la calle se van apagando todas las luces hasta que ya... Ah, bueno, es que yo ni me fijé, yo digo, bueno, lo ha apagado Cyborg. Sí, no, 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 pero es más la similitud que tiene con esa escena parecida. Y esa escena creo que está más o menos parecida, también. Sí, eso también, eso también se nota que lo cogió de aquí. También más o menos parecida. El secuestro del padre es más o menos parecido también, o sea, no cambia mucho. Creo que también le secuestran en la casa, pero el Paranamonio es un poco más distinto. No tiene nada... Sí, que han... secuestraron primero al hombre de la limpieza y luego ya te sale que secuestran al padre. Eso es. Cosa interesante que creo que aquí vemos a Atom, pero no estoy seguro si es él. Es el segundo Atom, el chino es el segundo Atom. Es más, Snyder tenía pensado hacer una película... Si habrían dejado de hacerle esto a Snyder, posiblemente aquí habría empezado a adelantar DCA a Marvel. Tenía el plan de hacer una película. En China, con este personaje, que todos fueran actores chinos y dirigida en China. Así que ya sabes, China, si hacer eso bien, lo que atraes de gente. O sea, lo que van a hacer con el de Marvel, el luchador. Sí, pues él ya tenía pensado hacer algo como eso hace tiempo. Aquí vemos otra vez como Warner no ha sido muy lista al futuro, pero el director sí que tenía pensado al futuro, que van a hacer más dinero. ¿Por qué me veo doble cuando hablas tú? No lo sé. ¿Sigues escuchando doble? Cuando yo hablo a la vez que hablas tú, yo me escucho a mí, ¿sabes? Yo no me escucho. Ahora no, mira, ahora no. Ahora no, o sea, igual ha sido un momento. Quizá me he movido y ya está. Y terminamos con el segundo asalto de Spetting World contra los Atlantes. Sí. Que tenemos aquí a nuestra amiga, nuestra amiga Mera, esa amiga de todo el mundo. Sobre todo esa amiga de Johnny Depp, son súper amigos. Sí, el Mero. Eso es, el Mero. Bueno, que bueno, la pelea es poco parecida. Tiene ciertos cambios. Hay que admitir, es un poco parecida. Es poco, pero es... Sí, pero añaden más sangre, más pelea. Añaden igual un cuerpo partido por la mitad. Dos, para ser exactos. Para ser exactos. Y al menos Aquaman llega. O sea, al menos Aquaman llega y pelea un poco con Spetting World, ¿sabes? Sí, que primero lo frena mucho, ¿eh? Sí, eso es. Pero bueno, a ver, es normal, ¿no? Está en su ambiente, ¿no? Sí, también aquí te voy a decir una cosa. Se nota que aún no tenía su tridente bueno. No. Ni la habilidad esta de girar el tridente como lo giraba. Eso es. Porque con esas dos cosas, bajado al agua, yo creo que la película se habría terminado ahí. Que bueno, que también te hemos conocido, no me acuerdo cómo se llama este actor, el maestro de Aquaman. Espera, te lo busco porque quiero decir una cosa de él. Que bueno, que la gente le encanta, ¿no? Este actor. Eso, Dafoe. Una cosa, Whedon. ¿Por qué coño me has quitado Dafoe? ¿Eh? A Dafoe no se le quita, ¿eh? De una peli. A Dafoe. A mí me da igual, ¿eh? La verdad que es un actor que bueno que tengo que... Ya, ya, pero por la broma. Es que todo dice, ¿eh? Que a Dafoe no se le quita de una peli. Sí, sí. Que no se note que le guste salir en películas de superhéroes. Sí, sí, sí. Pero bueno, sin más, no sé, no... A ver, es un buen actor, ¿eh? Así te conectan ya con Aquaman, que se notan las conexiones ya. Eso es. Lo único que cambian es lo de la burbuja, que sí, yo prefiero lo que puedan hablar bajo el agua. Que sí, que es más realista lo de Snyder y se nota que Snyder quiere hacerlo bastante más realista las cosas. Eso es. Pero aún así las dos cosas están bien. Y con esto se terminaría el cuarto capítulo. O sea, el tercer capítulo. Sí, perdón, la tos. Para mí, ¿qué? ¿Los cuatro primeros? Sí, sí, los cuatro. Ah, vale, los cuatro, ¿no? Vale, pues seguimos, seguimos. Ya después de eso ya es cuando iban a reunirse con Gordon. Eso es. Este Gordon, iba a preguntar, no es el que ha hecho este... Joder, lo diré. El jefe de Spiderman, coño. ¿Sabes qué te digo, no? No. ¿JJJ? No. El famoso... Que se ríe así en plan las películas de Sam Raimi. El actor, digo. El actor. Ahora te lo digo. ¿No es ese o ese salió en otro? No, no. Creo que es otro el que dice esto. Te hablo de este, pero en viejo. Es que no es el mismo porque tú a ese lo has visto en una película de Marvel. Sí, pero hizo de Gordon. Mira, no, no es el mismo. No es el mismo, ¿no? Es que está... Pero es viejo. Sí, es que los dos salen encima. Vale, por eso te iba a decir. Porque sé que este hizo de Gordon. O sea, este hizo de Gordon. Entonces, te iba a decir... ¿Quién coño es el otro en Snyder Cut? Yo no lo sé, pero es igual. Sé que es de... ¿Stalen? Pero bueno, es lo mismo. Es como la escena parecida. Algo más larga porque... Bueno, pues sí. Ah, vale. Tienes... Tienes... Taku a su bola. Tienes un... Su parentesco, ¿no? Pero bueno, sin más, no... No hay nada nuevo aquí que decir. O sea, es la misma reunión con Gordon. Y todo el mundo se va. Y Flash hace el mismo chiste de... Ay, las han ido todos. Qué mal educados, ¿no? Me voy yo también. Ah, vale. Los dos han sido Gordons. Pero en diferentes cosas. Esta ha sido en películas de animación. El que me dices tú de Spiderman. No, yo te estoy hablando de que él ha hecho de Gordon como actor. No como doblador. Me estaba rayando un poco. Déjalo porque no lo estoy buscando bien. Te estás rayando y a la vez estás comentando. Así que, sin más. Sí, déjalo. Pues son... Ha hecho de Gordon este sí. Vamos a pasar a la primera pelea entre Spiderman y toda esta peña. Porque lo que es la reunión de Gordon no tiene nada. O sea, es muy parecida. No, la reunión de Gordon es más para ver que finalmente... A ver, dejando de lado lo de la apariencia. Que puede confundir un poco porque a veces por cambiarse un poco el maquillaje o ponerse una peluca. Si lo hacen muy bien, cambia mucho. Y me parece que a mí me estaba pasando eso ahora mismo. Pero dejando eso, lo importante aquí es... Según el ciborg y el chiste de Flash. De que mal educados. Ya está. Eso es. O sea, no... Es que no hay nada más. O sea, Gordon... Sí, sí, es solo eso. Es que Gordon... Lo de Gordon ya lo buscaré yo. Aparte, cuando subas el vídeo lo comentaré en la descripción. Sí que es. Eso, cabrón. Sí que es. ¿Lo es o no lo es? Joder. Por eso te lo estoy diciendo yo. Pero que lo es en viejo. Por eso te lo estoy diciendo. Que es el mismo... Es que tú sabes qué pasa. Si lo buscan en cast... Sí, ¿sabes qué pasa si lo buscan en cast? ¿Qué? Que te lo ponen como dos personajes diferentes... Dos actores diferentes, los cabrones. Pues yo que sé. Igual el Antigua... El Antigua era otro actor, ¿sabes? A ver... A veces hay que buscar bien. Porque si lo buscan mientras hablas... A veces te puede salir incorrecto. ¿Qué has puesto tú? Porque yo he puesto... Detectives... Vale. No, 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 no. Ya está. Yo lo he encontrado. El que te he dicho yo primero... Es que se parece mucho al Teniente Gordon de Dark Knight. La apariencia. Sí. Y por eso ahora lo he comprobado y me estaba confundiendo en eso. Se parecen mucho. La apariencia. Mira, no sé qué habrá escrito Daku. Yo lo primero que he escrito es... Detectives Gordon. Zack Snyder Cut. Y lo primero que me ha salido. O sea, no sé qué habrá. Yo he puesto... Actor Gordon... Snyder Cut. Actor Gordon. Y me ha salido los dos. El del Dark Knight y este. Pero me lo he puesto de una forma muy rara. Y ahora que lo he buscado bien... Ya lo he visto bien. Pero es que cambia, ¿eh? Un poco sí que cambia. O sea, pasa como con el actor de Flash en una cosa que pasará luego, que ya lo comentaré luego. Bueno, seguimos entonces con el primer round del equipo. Sí, el round one. Que podemos... Que al menos aquí Flash no es puto inútil y no le hacen la cosa de... Con que salves a uno es suficiente. Esa existe sobrada. Porque si te dan a entender que él ya ha hecho cosas... Eso es. O sea, no sé. Bueno, ya salvo a uno en su vida. O sea, ya salvo a la chica, ¿no? Bueno, ya salvo a más gente. O sea, qué coño. A ver, si tiene el traje ese hecho es porque ha salvado a mucha gente. Eso es. O sea, no me toquen los cojones. No me toquen los cojones. Cada vez paró, o sea, detuvo al Capitán Boomer. Así que... O sea, no me jodan. O sea, aquí se luce mucho más. Eso es. Que me hace gracia lo del toque. Que toca a alguien y lo manda a volar. Eso es. Pero claro, incluso lo hace con miedo, ¿sabes? Parece que lo hace con ese pequeño miedo de no matarlo, ¿no? Podría ser como el de The Voice, ¿no? Si va a toda hostia, te hace un baño de sangre con todos los enemigos. Sí, bueno, yo no me arriesgaría con tíos que tienen armaduras. Bueno, pero la hostia... Porque a lo mejor te quedas sin brazo. No, pero si lo haces con todo el cuerpo. Ya, eso sí. Eso sí. La batalla es más diferente, la verdad. Bastante más diferente, más encarnizada. Más como este Pongol le pica a Dayana para que se desconcentre, la verdad. Sí, aquí hay como rivalidad. Que eso está muy bien. Mostramos que este Pongol va haciendo rivalidad con varios miembros de la liga. Que luego también una cosa antes de la batalla es el bichito este. La especie de araña, la verdad. ¿El qué? La especie de araña, ¿no? La araña que le sale a Spethenwald para controlar... Ah, sí, la araña. Sí, sí, es muy raro ese bicho. Parecía como una extensión de la armadura. ¿Sabes a mí lo que me recordaba? ¿A qué? A Starro. Sí, he visto que en varios sitios dicen que se parecía mucho a Starro. Que seguro... Que yo incluso cuando luego lo pensé dije... A ver si es que Starro está aquí escondido porque tiene miedo de Darkseid. Ya que yo qué sé, la habrá capturado y la habrá intentado copiar sus habilidades. Por eso este Pongol tiene un arma. Podría ser, ¿eh? Que se haya escondido. Tiene algo ahí. Y que tendría las crías. Perdón si te he cortado por tiempo. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Es posible que... Por eso dije... Luego lo pensé y también dije... ¿Es posible que Starro en Squadron Suicida sea un Starro muy debilitado todavía? Sí, y que lo maten estando debilitado. Eso es, porque yo qué sé, Darkseid lo ha mantenido cautivo. No sé qué historias, porque estamos hablando de... No, aquí lo tenía cautivo unos militares, pero a ver... Yo te estoy hablando de que esté cautivo por... Sí, eso sí. Que haya estado cautivo por Darkseid. Y que no es que esté cautivo por los militares. Sino que los militares le dejan esconderse y Starro les permite... Les da algo a cambio, ¿sabes? También podría ser. Entonces yo dije... Se parece bastante igual. Hay una conexión aquí que tendría sentido, porque creo que James Gunn dijo que estaba conectado a este... A este Leila de la Justicia, así que... Encima Snyder también está en la película esa. Para los que veis los trailers y no leéis los créditos. Y el cast de Snyder. Porque ahí he visto mucha gente que habla de esa peli y dice... No, no es de Snyder. Y digo que está Snyder ayudándole. O sea, es lo de Army of the Dead otra vez. Y la esposa... James Gunn hace el guión y el otro hace otras cosas. Y la esposa... O sea, que podemos decir que por una vez Snyder le está devolviendo el favor a James Gunn. Porque James Gunn es el que le hizo el favor en su primera película. Que es la de Amanecero de los Muertos. Que la han hecho hoy además. Tenía que decirlo. Sí, sí. No, no. Esa película algún día me la veré. Sí, está bastante bien. Te va a gustar. La verdad es... Es muy... Pero es muy de 2004. Eso aviso. Eso no pasa nada. Eso es. Cosas peores a día de hoy hacen. Sí. La batalla... Bueno, tenemos una batalla... Bastante larga. Sí, bastante larga. Mucho mejor. Dejaron al menos una escena que me gustó a mí. La de Diana intentando coger la espada y que Flash le da... La hace ti y la espada vuelve a donde ella. Y se choca. Ahí se distrae. Ahí se nota que aún es algo joven. Para hacer tal cosa. Como... Sí, aparte de que se distrajo porque... Como... Sabes, como que sintió orgullo. Y en ese momento se distrajo y se cayó. Que se pega una... Se pega una hostia que yo dije... Tendrás esa armadura. Pero yo creo que te has roto como cuatro costillas ahí mismo. Sí, suerte que se regena. Es que al final el Flash aquí está como Spiderman. En plan... ¡Wow! Superman. ¡Wow! Wonder Woman. Y así todo el rato. Sí. ¡Oh! ¡Soy un yogurín para Wonder Woman! Todos esos yogurines para mí. Sí, sí. Que encima IE tiene hostia por partida doble. Se cae y luego se estampa una pared para esquivar al tanque. Sí, sí, sí. No, no. No era para esquivar al tanque. Ah, bueno, sí. Es verdad. Porque ya el tanque estaba subiendo y Spiderman... Mira, el tanque... El... El tanque... El tanque no... No peleó contra Stomper World, ¿no? En la primera que yo recuerdo. Sí peleó, pero le dio un golpe. Solo se cae, ¿no? Le dio un golpe. Ah, vale. Le dio un golpe y para abajo. Es que en esta al menos sube encima de él, le empieza a disparar, cosas por el estilo. Esta está un poco mejor realizada. Se nota que van a por todas. Sí que da un poco de pena que hay gente que dice que en esta Batman tiene menos acción. Eso es verdad. Yo voy a admitir que Batman... Pero es que a lista contra parademonios, ¿qué va a hacer Batman si le hinchan la madre? ¿Ya lo has visto? Cuando pelea contra uno, le parte la boca. Ya, pero el anterior aprovechaba las propias armas de los enemigos, ¿sabes? Entonces dije, sí que es verdad que igual aquí a Batman la dejo un poco de lado. Pero, 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 una cosa que me gusta es que yo creo que Snyder ha sido más inteligente. Y en vez de hacer un Batman un poco más roto, lo que ha hecho es un Batman más inteligente. Y en vez de ser un Batman que pelea contra enemigos superiores a él, Batman aprovecha todos sus inventos. Es como un Iron Man, ¿no? En vez de pelear físicamente, siempre se va a la retaguardia y si es necesario coger el Batmobile. Si es necesario coger el Batcancho, si es necesario coger el Battanque, ¿no? Pero nunca va a saco por los enemigos. Sí, es verdad, aquí creo que gana un par de parademonios y ya. Es más, uno le revienta porque lo pilla bien. Sí. Y te dan a entender también que los parademonios son igual de fuertes que una persona muy bien entrenada. Y es justo aquí cuando parece... Hay que recordar aquí una cosa. Esto es un tiempo después de Batman contra Superman. Sí, eso es. En Batman contra Superman se ve el entrenamiento que hace Batman. Eso es, eso es. Entonces, justo aquí es cuando aparece Aquaman. Que una cosa que también me gustó es que Aquaman justo viene cuando se va a Spending World. O sea, vamos, no es cuando se va y para el agua. Que tampoco aquí no lo para. Aquí Aquaman se nota que todavía es bastante principiante en controlar lo que tiene que controlar. Y el agua se lo lleva también. Sí. Pero les da tiempo a los otros al final. Eso es. También como rescatan a la gente. Que he oído quejas de que no les gusta la escena de Flash evitando los escombros. Que les dicen que son escenas que no les gustan. Que son escenas como muy estéticas, ¿no? No lo sé. Yo no sé qué vieron de estáticas en los movimientos que hace diciendo. Ay, estás bien y se mueve rápido a otro sitio. A mí lo que sí que me maneja es. No, no. Es, es. ¿Sabes esa escena que me dijiste tú que pensabas que era un personaje? Pero que era Flash moviéndose a mucha velocidad encima. Sí, que en el trailer pensaba que era un personaje. Ya que era. Sí, que me pasó con varias escenas. Que pensaba que eran personajes distintos. Te pasó también bastante. Sobre todo con Cyborg. Sí, con Cyborg en la escena de los misiles. Esa escena mucha gente me lo gustó. Porque decían que se ve como muy mal. Se ve como muy falso. Pero bueno, yo como lo estamos viendo desde la perspectiva de una persona. Pero bueno. Yo lo vi muy bien. Es más, si lo pones a cámara lenta hay varias escenas un poco graciosas en esa parte. Como Flash estudiándose a sí mismo los movimientos. Por eso, pero sin más. Es una escena rápida, es normal. Hay gente... Es súper rápida, pues joder. Las escenas rápidas a la gente muy rara vez le gustan. Eso hay que admitirlo. A mí no me molestan. Ni me molestó esa, ni las escenas donde Wonder Woman va súper rápida. Tanto contra Steppenwolf como contra los asesinos aquellos de las armas. Sí, sí. Y bueno, tienes aquí puesta la ecuación antivida. Pero será porque ya aparecía... Sí, la ecuación antivida aquí es lo... A ver, me refiero a... Cuando Steppenwolf huye, pasa lo de... Creo que era de Asat y no sé qué más, que se reunía y tal. Y encuentra lo de la ecuación antivida, que aquí creo que era cuando avisaba a Darcy. Le ponía los ojitos, ¿no? Le ponía ojitos. Sí, aquí es esa escena, sí. Ahora le ponía... ¿Por qué le dicen las dos cajas que está la ecuación antivida en ese planeta? Y hace lo de Asat y sale Darcy, que por cierto moda mucho con ese metal deshaciéndose. Sí, sí. Y bueno, nos ponen a Steppenwolf en pelotas. Sí, porque la armadura se acojona tanto que dice... Me marcho de aquí, me pongo la punta del dedo del pie, que no me vea. Le pones tus ojitos de mi parte porque da miedo. Ojitos de gatito diciendo que quiero llegar a casa. Quiero comer pastelito de abuela feliz. Que sí, que es verdad, que es como un gato, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es como un toro gato. No, 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 no. Pero no me refiero por la forma, sino por el comportamiento que tiene. O sea, es como si mi gato de repente maraña a traición y le dejo sin comer, ¿sabes? Y le digo, no vas a comer. Y se pone como muy cariñoso, como que te pone ojitos, como que quiere comer, ¿sabes? Es como un gatito. O sea, le ha quitado lo que más quería y ahora quiere recuperarlo. Y después se ha portado muy cuco. Sí, sí, es que los ojitos dicen, Dios, ¿has sido capaz de que dé ternura al puto bicho? Y eso es, eso es. Que hay gente que le daba un poco de lástima a su historia. Es que la original es una puta mierda. O sea, la original es un... Que el trasfondo está muy bien hecho de intento de traición y redención hacia su amo. Eso es, o sea, nos estamos desarrollando un malo. O sea, no es como antes que... Hola, soy Spetegor. Vengo a destruir porque soy malo. Y el guión dice que soy malo, ¿sabes? Sí, y amo a mi madre. ¿Qué son las cajas? Amo a mi madre. Y yo, ah, pero... ¿Quién es tu madre? Esto, son cajas. Ah, cajas. Sí. Sí, cajas. ¿Y por dónde saliste? No lo sé. Pero amo a mi madre, ¿sabes? Y ya está. Sí, ya está. Y soy malo. Y te imaginas ahí la cajita reflotando su carita. La cajita dice, mami, mami. Pero eres malo, ¿no? Pero soy malo. Sí. O sea, que mañana te mato. Mañana me matas. Le dice así a Badma. Esa es la conversación todo el rato. No, es una cosa que me pareja. Sí, que aquí te enseñaban también que con la caja de madre revivieron a Cyborg, que Ah, vale, vale. Yo estaba diciendo, joder, pero ¿cuándo se muere Cyborg en esta película? No, no. Es que en este... Antes, en el principio, más atrás en la película, te enseñan como que lo logran resucitar con la caja madre y tal. Pero es aquí cuando te enseñan cómo lo hace la caja. Ah, sí. Bueno, que aquí tenemos más trasfondo del padre, ¿no? Mucho más. Que es aquí cuando dice todo el mundo, Zack Snyder tiene problemas con los padres. Igual tiene problemas con los padres, ¿eh? Sí que es verdad. Todos los padres aquí parece que sufren algo, ¿eh? El padre está muerto, los dos de Superman muertos, Wonder Woman mató a su padre. Eso es. El padre de Superman también está muerto, los padres de Batman están muertos y el de Cyborg... Spoiler, se muere. Qué perra. Lo único que está vivo, el papá de Flash, pero se muere su madre. Pero está en la cárcel, ¿eh? O sea, no os preocupéis, que algo malo le tiene que pasar. Está en la cárcel, ¿vale? Bueno, pero tenemos luego a Deceptivo Marciano, que también tiene sus padres muertos. Eso, esto también tiene... Entonces, mira, y luego soy yo el que me ha adelantado, ¿eh? Porque el Deceptivo Marciano había que comentarle ahora mismo. A ver, eso toca ya. Eso toca ya, ¿no? Eso toca ya. Deceptivo Marciano, gente. Hay una... Tengo que comentar esto, ¿eh? El otro día estuve viendo una opinión de un youtuber que me gusta porque hace bastante humor, ¿no? A la hora de opinar. Y esta era de la que la estaba viendo con su esposa. Comentaba, ¿no? La estaba viendo con su esposa. Y aparece este tío, ¿no? Sí. Y lo comenta así, ¿no? Como que su esposa dice, ¿y quién es este? Y le dice, es el Detectivo Marciano. Nah, esta es... No, no, que se llama el Detectivo Marciano. A ver, deja de hacer el humo. Que no, que se llama el Detectivo Marciano. Que no, que no me lo creo. Que no se... Que se llama el Detectivo Marciano. Al final es que está contando que lo miró por internet y dice, ¡Hostia, se llama el Detectivo Marciano! Ya está. Y lo contó así. Es como que dijo su esposa, o su esposa o su novia, es mi personaje favorito de todo DC. Porque es un detective y es marciano. Y así lo dice. Así acaba, ¿no? Es como muy surrealista, ¿no? Es un personaje que se llama el Detectivo Marciano, ¿no? Pero he entendido que era por algo, ¿no? Que se llamaba así. Creo que sí. A ver, no lo has entendido, Daku. Te lo he explicado. Es porque es un detective y es un marciano. No, creo que era por otra. Porque fue detective en la Tierra o algo así. ¿Qué acabo de decir? Es un detective y es marciano. No, eso no, déjame. No, a ver, el Detectivo Marciano, el Piccolo, el Skrull, bien hecho, como debía de ser. Buah, está mucho mejor hecho. Y lo peor es que esto debía salir en 2007 también. También, también. Tiene que haber sido. Se ve bastante bien. Es un personaje que está bastante currado. No era el personaje que todo el mundo pensábamos. No era el... Yo te digo una cosa, sí que sabía que iba a salir. No, 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 pero yo no iba a decir eso. Ah, vale. Yo iba a decir que no es el personaje que todo el mundo pensaba, que todo el mundo pensaba que el detective marciano era el... Que no me acuerdo cómo se llama. El negro que es el jefe de Superman. Ah, ya. De periodismo. Que no, que este creo que era un soldado. Creo que era un soldado, que sí que aparecía en Superman, pero no... Sí, era un personaje que sale bastante en Superman. Sí, por eso. O sea, pero no es el reportero. O sea, el que se ve ahí a medio morir cuando están atacando la tienda. No, no, el reportero no. Pero todo el mundo apuntaba que era el reportero. No, no, no es el reportero. Y simplemente parece que es el que sabe lo que va a pasar porque está todo rato intentando mover los hilos... Yo tengo la teoría de que Flash cuando avisó a Batman no era para avisar a Batman como tal. Bueno, sigue la teoría. ¿Cuál es lo que pasa? Yo creo que eso lo hizo Flash para que Batman tenga eso en la cabeza y Detective Marciano lo lea y empieza a mover los hilos. Porque aquí él hizo ya eso de hacer que vaya allí una vez más para eso, para lo que pasa luego, en el capítulo 5. O sea, empezando a moverlo para que se pueda cambiar un poco la historia. Y prácticamente, mis señoritas y mis señoritos, yo lo vamos a dejar por aquí, no somos perfectos, nada. No somos nada perfectos opinando. Opinamos como la mierda, pero opinamos, damos nuestra opinión. Y aquí se acaba la primera parte de Zack Snyder. Si queréis ver la segunda parte de Zack Snyder, recordar hashtag hastas de DakuCut para mañana, ¿vale? Relays de DakuCut. Eso, relays de DakuCut, ¿vale? Y poco más que decir. Y si queréis una versión alternativa de este vídeo, ¿vale? De Jukut, ¿vale? De JusadoCut. Espera, tengamos nos llenando aquí de hashtags. Hostia, pues estaría bastante bien. Eres como súper gracioso, ¿no? Hashtag el esclavo. Sí. Y de paso que pongan también el de Restore de Snyderverse. Así va saliendo más. Eso es. Y más. Pongamos, hay que, este universo que, al menos que dejen terminar a Zack Snyder. O sea, si no quieren hacer todo un universo por Zack Snyder, pero al menos que le dejen hacer a Zack Snyder las películas que él tenía pensado, ¿no? O sea... Sí. Que no eran muchas, en verdad. Y ha hecho tres de cinco, creo. Y eso es. Las otras que tenía que hacer solo eran dos de Liga de la Justicia más. Y ya está. Sí. Que él deje abiertas cosas para que Warner las aprovechara, pero que no las quiera aprovechar, eso ya es cosa suya. Sí, eso ya son pataletas de Warner. Es lo que pasa cuando pones ejecutivos por ciertas cosas y no por otras, pero no voy a entrar ahí. Exacto. ¡Suscríbete al canal!